En el universo del fútbol, existen nombres que trascienden las fronteras del terreno de juego y se convierten en auténticas leyendas vivientes. En esta ocasión nos sumergiremos en la extraordinaria vida de uno de esos íconos, Sergio Ramos. Desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los defensores más influyentes de todos los tiempos, esta es la crónica de su viaje repleto de pasión, perseverancia y éxitos. El 30 de marzo de 1986, en la modesta localidad de Camas, España, nació Sergio Ramos García, fruto de la unión de Paqui Ramos, madre, y José María Ramos, padre. Creció en compañía de dos hermanos, René y Miriam. A los 14 años, Sergio incursionó en el mundo del fútbol como defensor. Aunque su primera pasión fue el toreo, en su infancia soñaba con ser torero y no tenía conocimiento sobre el fútbol. Sin embargo, su hermano René, quien también funge como su agente, lo alentó a darle una oportunidad al deporte. Y así, su trayectoria comenzó en el FC Camas, donde cosechó numerosos premios y títulos. Sus primeros años transcurrieron en un entorno humilde en las calles de Camas, donde la pasión por el balón estaba arraigada en todos los residentes. Fue en ese contexto que Sergio empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol, plantando las semillas de lo que se convertiría en una asombrosa carrera. A medida que los años avanzaban, la determinación de Sergio Ramos captó la atención del Sevilla FC. Gracias a sus habilidades excepcionales en la defensa y su capacidad para marcar goles en momentos cruciales, rápidamente se consolidó como un jugador insustituible, hizo su debut a una edad temprana y cautivó a la afición con su pasión en el campo de juego y su capacidad para liderar la línea defensiva. Su carrera se inauguró en el Sevilla FC, donde dejó patente su potencial y en 2003 recibió el llamado al primer equipo, asegurándose rápidamente un puesto en el once titular. Sus notables logros atrajeron el interés de varios clubes europeos, incluyendo AC Milan y FC Internacional en Milano. Sin embargo, fue el gigante del fútbol español, el Real Madrid, quien lo fichó en 2005. José María Ramos, su padre, ha desempeñado un papel crucial en las decisiones de Sergio Ramos, encargándose incluso de las negociaciones con el Real Madrid. A pesar del fuerte interés por el fútbol inglés por parte de su padre, Sergio finalmente optó por el Real Madrid. También valora mucho la opinión de su madre, a quien considera siempre acertada, como suele ser con todas las madres. Siguiendo el consejo de su madre, se mantuvo en el Real Madrid cuando el Manchester United presionaba por ficharlo. Su madre, por supuesto, es una fiel seguidora del Real Madrid. A pesar de las dificultades derivadas de promesas incumplidas por parte de Florentino Pérez, Sergio Ramos decidió quedarse en el club. Como mencionado anteriormente, su hermano René desempeñó un papel fundamental al impulsar a Sergio Ramos hacia el fútbol. El año 2005 marcó un punto de inflexión en la historia de Sergio Ramos. El Real Madrid identificó su inigualable talento y lo fichó, lo que inauguró una carrera gloriosa en el equipo blanco. A lo largo de los años, Sergio se erigió como el alma del Real Madrid y bajo su liderazgo como capitán, el club conquistó numerosos títulos de la Liga, Copas del Rey y finalmente la ansiada Champions League. Durante su tiempo en el Real Madrid, obtuvo cinco títulos de Liga, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro títulos de la Liga de Campeones, tres Supercopas Europeas y cuatro Mundiales por Club. Además, fue distinguido como el mejor defensa del mundo por France Football en 2016 y como el mejor defensa central del mundo según 442 en 2018, entre otros reconocimientos. Con 450 partidos en la Liga y 100 goles en su carrera, 70 de ellos en la Primera División, se ha establecido como uno de los defensas más prolíficos en la historia del fútbol. A pesar de tener 22 tarjetas rojas con el Real Madrid, un récord para el club, sigue siendo indiscutiblemente uno de los mejores defensas en la historia del deporte. En 2012, inició una relación amorosa con Pilar Rubio. Le digo, le tengo que poner un mensaje o algo a ver si hay suerte. La veía como un poco lejos a nivel de posibilidades, pero ya después me la llevé a mi terreno. Una personalidad televisiva, actriz y modelo, con quien ha formado una familia y tiene cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano. En una entrevista en 2015, reveló su pasión por la guitarra y su interés en la tauromaquia, una tradición muy popular en su ciudad natal. También es amigo cercano del matador Alejandro Talavante. Además, comparte una fuerte pasión por los caballos y posee una yeguada en su región natal, Andalucía, donde disfruta de tiempo de calidad con su familia en vacaciones y momentos libres. Fue campeón de España también. Y este saldrá tiravisto, tiravocadito. La pasión de los caballos me viene desde que era pequeño. Siempre que íbamos en el coche y pasaba un caballo o alguien montando o veíamos algún caballo por algún sitio, siempre me tenían que parar. Su arraigada fe católica se refleja en un tatuaje de la Virgen María que abarca la mitad de su brazo izquierdo. Los tatuajes son sin duda una pasión muy evidente en su vida. Los números tatuados en sus manos, 32 y 35, corresponden a las camisetas que usó en el Sevilla y en el Real Madrid, respectivamente. En cuanto a su preferencia automovilística, la marca Audi ocupa un lugar especial en su corazón y le brinda gran satisfacción. La historia de Sergio Ramos también está íntimamente ligada a su participación en la selección española. Su ardor por representar a su país lo condujo a triunfar en la Eurocopa y la Copa del Mundo. Fue un cúmulo de emociones, de sensaciones, de recompensa al trabajo de muchísimos años, que después de tantos años para un país era algo único y para mí lo recuerdo siempre como uno de los mejores días de mi vida. Esta última, sin duda, es el punto culminante de su carrera, junto con la décima Liga de Campeones ganada con el Real Madrid. En el año 2023, Sergio Ramos decide poner fin a su trayectoria en la selección española de fútbol, después de acumular 180 apariciones internacionales, obteniendo dos Eurocopas y un Mundial. A pesar de la encomiable carrera que ha tenido con La Roja, el comunicado emitido por el jugador Camero ha generado una intensa controversia en torno a Luis de la Fuente. El 8 de julio de 2021, tras completar los exámenes médicos, formalizó su contrato con un equipo francés por dos temporadas, a pesar de un comienzo demorado debido a lesiones previas. Es un día muy especial, estoy muy feliz de haber firmado por el Paris Saint-Germain. Después de enfrentar un periodo de rehabilitación de casi cinco meses por lesiones en la temporada previa con el Madrid, finalmente se sumó al equipo parisino en la fase de grupos de la Liga de Campeones en un enfrentamiento contra el Manchester City. Aunque no participó en ese encuentro, obtuvo la oportunidad de jugar el 28 de noviembre, disputando los 90 minutos en un partido frente al Saint-Étienne en el campeonato francés. No obstante, una fatiga muscular lo llevó a retirarse nuevamente de la actividad. El 22 de diciembre, Sergio Ramos experimentó su primer episodio de tarjeta roja portando la camiseta del PSG en un partido de liga contra el Lens. Su ingreso en el segundo tiempo fue seguido de una expulsión a cuatro minutos del final del juego. El 23 de enero de 2022, Ramos anotó su primer gol con el Paris Saint-Germain durante un encuentro de la Ligue 1 contra el Stade de Rheims, que culminó con un marcador de 4 a 0. El 20 de abril, aportó al marcador en una victoria dominante en liga contra el Rangers, finalizando con un resultado de 0 a 3. Con el PSG, obtuvo tres títulos, incluyendo dos ligas francesas y una Supercopa. En sintonía con la situación de Lionel Messi en su equipo actual, el 2 de junio de 2023, el club parisino anunció oficialmente la partida del jugador español al concluir la temporada, generando resonancia en el ámbito deportivo. No obstante, su trayectoria estuvo teñida de desafíos, tales como lesiones que pusieron a prueba su fortaleza física y mental, con las más graves ocurriendo en 2019 y 2021, mientras estaba en el Real Madrid, y en la temporada 2021-22, mientras estaba en el PSG. Pese a estos obstáculos, Sergio siempre se recuperó con una determinación inquebrantable. La larga y exitosa carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid ha estado marcada no solo por su desempeño en el campo, sino también por la relación que ha mantenido con los diferentes entrenadores que han dirigido al equipo a lo largo de los años. Desde su debut en el primer equipo en 2005 hasta su partida en 2021, Ramos ha jugado bajo la dirección de varios técnicos, cada uno dejando su propia huella en su desarrollo y estilo de juego. Fabio Capello, 2006-2007 Capello fue el entrenador que tuvo la responsabilidad de guiar a un joven Sergio Ramos durante su primera temporada completa en el Real Madrid. Ramos rápidamente demostró su versatilidad al ser utilizado tanto como lateral derecho como central. A pesar de su corto tiempo juntos, Capello fue fundamental en la consolidación de Ramos como un defensor sólido y en el inicio de su crecimiento como jugador clave. Bernd Schuster, 2007-2008 Bajo el mando de Schuster, Ramos continuó desarrollando su juego defensivo y también empezó a ser una amenaza en el ataque aéreo en jugadas de balón parado. Schuster confió en Ramos y lo consolidó como un titular indiscutible en la línea defensiva del equipo. Juan de Ramos, 2008-2009 Aunque su tiempo juntos fue breve, Juan de Ramos contribuyó a la evolución de Ramos en una época en la que el Real Madrid atravesaba una transición en su dirección técnica. Juan de valoró la versatilidad de Ramos y lo utilizó en diferentes posiciones defensivas y también como centrocampista defensivo en algunas ocasiones. Manuel Pellegrini, 2009-2010 Bajo el mando de Pellegrini, Ramos continuó siendo una pieza fundamental en la defensa del equipo. Pellegrini confió en su capacidad para liderar la línea defensiva y también buscó aprovechar su capacidad para subir al ataque en situaciones oportunas. José Mourinho, 2010-2013 La llegada de Mourinho marcó un punto de inflexión en la carrera de Ramos. Mourinho vio en él un líder natural y lo nombró capitán del equipo. La relación entre Ramos y Mourinho fue cercana, pero también tuvo momentos de tensión. A pesar de ello, Ramos se convirtió en un líder en la cancha y desempeñó un papel crucial en el éxito del equipo bajo la dirección de Mourinho. Merece ser titular y ya lo sabía antes de pasar esto. Carlo Ancelotti, 2013-2015 Carlo Ancelotti asumió el cargo de entrenador del Real Madrid en 2013 y su mandato coincidió con un periodo dorado para el equipo. Si un jugador cumple, no tiene que mirar al pasaporte. Ha ganado una Liga de Campeones, un jugador a 40 años, que era Pablo Maldini, que entrenaba una vez a la semana. Durante su tiempo al mando, el Real Madrid ganó la ansiada décima Copa de Europa en 2014. La relación entre Ancelotti y Ramos se caracterizó por el respeto mutuo y la confianza. Ancelotti elogió la influencia de Ramos como líder dentro y fuera del campo, mientras que Ramos agradeció la comunicación abierta y el estilo de gestión del entrenador italiano. ¡Gracias! ¡Mirad aquí! ¡Luca! ¡Ey! 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 Rafael Benítez 2015-2016 El paso de Carlo Ancelotti fue seguido por Rafael Benítez, cuya estancia en el Real Madrid fue breve y tumultuosa. A pesar de que su relación con Sergio Ramos comenzó de manera prometedora, pronto se generaron tensiones entre el jugador y el entrenador. Ramos expresó públicamente su apoyo a Ancelotti tras su despido, lo que generó controversia y señaló un deterioro en la relación con Benítez. La falta de resultados y la falta de sintonía con el vestuario llevaron finalmente al cese de Benítez. Zinedine Zidane 2016-2021 Un jugador como Sergio que siempre hace la diferencia, se ha visto en el pasado y al final es siempre lo mismo, es el grupo lo más importante. La llegada de Zinedine Zidane marcó un punto de inflexión para el Real Madrid y para la relación entre Sergio Ramos y sus entrenadores. Bajo la dirección de Zidane, el equipo vivió un periodo excepcional de éxito, ganando tres Copas de Europa consecutivas, 2016-2017-2018, y estableciendo una dinastía en el fútbol europeo. La relación entre Ramos y Zidane fue fundamental para este éxito. Zidane confiaba en Ramos como un líder crucial en el campo y Ramos elogiaba la cercanía y el enfoque motivador de Zidane. Su relación se basaba en la comunicación abierta y la confianza mutua, lo que contribuyó significativamente a la cohesión del equipo. Julen Lopetegui y Santiago Solari, 2018-2019. El breve interludio entre las etapas de Zidane como entrenador estuvo marcado por los nombramientos de Julen Lopetegui y Santiago Solari. Aunque Ramos tenía una relación profesional con ambos entrenadores, no fue tan sólida ni influyente como la que compartía con Zidane. Lopetegui fue despedido tras un mal comienzo de temporada, mientras que Solari tuvo dificultades para establecer una identidad clara en el equipo. Estos períodos de incertidumbre en el banquillo tuvieron un impacto limitado en la relación de Ramos con sus entrenadores. Regreso de Zinedine Zidane, 2019-2021. El regreso de Zinedine Zidane en 2019 rejuveneció la relación entre el entrenador y Sergio Ramos. Aunque los éxitos no fueron tan abrumadores como en su primer ciclo, el equipo bajo la dirección de Zidane ganó la Liga Española en la temporada 2019-2020. La confianza mutua y la influencia de Ramos como capitán y líder se mantuvieron intactas, a pesar de los desafíos que enfrentaba el equipo. El análisis de los entrenadores que dirigieron a Sergio Ramos en el Real Madrid entre 2013 y 2021 revela la importancia de la relación entre un jugador clave y su cuerpo técnico. La dinámica cambió con cada entrenador, desde la confianza y la comunicación abierta con Ancelotti y Zidane, hasta las tensiones con Benítez. Sin embargo, fue la relación con Zinedine Zidane la que más influyó en el rendimiento y el éxito del equipo. La historia de Ramos en el Real Madrid es un testimonio de cómo la conexión entre jugadores y entrenadores puede ser un factor determinante en la consecución de metas y en la formación de equipos exitosos. Hablamos de la relación de Ramos con Messi y Ronaldo. Después de más de 15 años enfrentándose en Clásicos de España, Lionel Messi y Sergio Ramos coincidieron en un mismo equipo, el Paris Saint-Germain. Desde que se supo la noticia, en verano de 2021, muchos especularon sobre lo que sería esa relación. Había quienes aseguraban que el mal rollo que llegaron a tener en la cancha se iba a mantener. Pero no, no ha sido así. Hace poco más de un año, en una charla con el diario Marca, el 10 de Argentina contó que se ha llevado realmente bien con el histórico central español. No lo niega. Al principio fue raro. Sin embargo, el respeto se impuso y poco a poco han ido construyendo un muy buen vínculo de compañeros. Tener a Sergio Ramos en la saga, para Messi, es un espectáculo. Y como persona solo tiene palabras positivas. Fue raro, ¿no? Después de tantos años siendo rivales, tantas peleas que hemos tenido dentro de la cancha. Lo de compañeros es un espectáculo y tampoco no habíamos tenido grandes charlas. Son muchos años los que nos cruzamos en la liga y ya había hablado más de una vez y ya más o menos me hacía la idea de cómo era. Y tuvimos más tratos. Es una grandísima persona. La versión de Sergio Ramos es prácticamente la misma. Sostiene que hay mucho respeto y admiración mutua. Y claro, compartían el mismo objetivo. Llevar al PSG al siguiente nivel. Sobre Cristiano ha dicho. Cristiano y yo a veces podemos discrepar, pero siempre hemos tenido una gran amistad. Sergio Ramos trasciende su rol como futbolista. Su compromiso con la filantropía y su contribución a la sociedad demuestran su corazón solidario. Embajador de UNICEF desde 2014 y colaborador con la ONG desde 2007, ha participado en múltiples proyectos humanitarios en favor de los niños más necesitados. El verano anterior viajó a Perú para visitar a niños afectados por inundaciones en el país. Además, su estilo distintivo y su incursión en el mundo de la moda han dejado huella dentro y fuera del campo. Admite haber pasado mucho tiempo viajando y confiesa que ciudades como Los Ángeles, Londres e Italia han influido en su vestuario. Comenta con una sonrisa. Recuerdo que al principio, cuando comencé a ser conocido, regresaba a Sevilla con pantalones pesqueros y me preguntaban si me habían quedado chicos. Luego, un par de años después, los llevaban tan pesqueros como yo. Bromea. Sin embargo, eso fue en el pasado. Ahora, gracias a las redes sociales y la globalización de la información, cualquiera puede acceder a las tendencias del momento. Añade, desde sus humildes raíces hasta convertirse en un ícono global del fútbol, Sergio Ramos ha recorrido un camino lleno de desafíos, logros y pasión inquebrantable. Su historia ejemplifica cómo la dedicación y la voluntad implacable pueden conducir al éxito. De esta manera, Sergio Ramos ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol y en los corazones de sus seguidores a nivel global. La banda es mucho más fácil rematar que el nuevo centrado. Hay veces que subís arriba y empiezan a tirar los balones frutales. No vale para nada. Vale, 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 vale. Venga, papi. Vamos. Disfruto poco tiempo, pero al máximo, cada vez que vengo. Mucho desgrace físico, pero el equipo a... El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. ¡Gol! ¡Aparece otra vez él! ¡Sí! ¡Otra vez Sergio Ramos! Ahí está, Lucas. ¡Gol! 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 Este se llama Yucatán, otro también de dos años. Hemos creado una familia maravillosa. Tenemos tres pequeños terremotos. Mira, Sergio, ¿cómo va Marco? Marco, dígame, Marco, corre que nos van ganando. ¡Corre! ¿En el bancho? A ver. ¡Dos! ¡Quieta, eh! ¡Gol! ¡Qué choda!